Me pasa de escribir canciones que no sé por dónde comenzar Y busco entre mis emociones esa palabra que pueda faltar Me cuesta al escribir canciones despertar toda mi inspiración Y busco entre mis emociones que mi palabra se convierta en canción Y cuando estoy contigo me pongo a volar Si estoy contigo nada está mal como un amigo o algo más Si estoy contigo no puedo parar Mientras escribo canciones y canto mis emociones Quiero decir que te quiero porque me sobran razones Mientras escribo canciones y canto mis emociones Quiero decir que te quiero con todo el corazón Mientras escribo canciones y canto mis emociones Gracias.